Música Nuestro sabio refranero español está plagado de menciones sobre el dinero. Algunas de las más conocidas y divertidas son Poderoso caballero es don dinero. Dinero y salud, cuídalos con prontitud. El dinero del mezquino anda dos veces el camino. El dinero al ignorante lo hace necio y petulante. O tanto tienes, tanto vales. Pero hoy quiero que hablemos sobre una frase que, aunque no es un refrán, es también de las más manidas cuando se trata sobre este tema, y es la de el dinero cambia a las personas. Apuesto a que la has escuchado muchas veces y en ocasiones incluso acompañada de otra más contundente. ¡Qué malo es el dinero! Creo que es de las frases que más he escuchado de las personas a lo largo de los años, y es que asociamos el comportamiento que se tiene con el dinero a las conductas deshonestas que hemos visto en ciertas personas. Me sorprende comprobar la disparidad de criterios que existen respecto al dinero. Desde los que dicen que es una energía espiritual que muestra tu nivel de abundancia interior y se manifiesta en tu vida en función de tus creencias respecto a él, hasta los que hacen de él su propósito de vida y viven solo para lo material, hay una amplia gama de opiniones y comportamientos. Para mí, el dinero es algo neutro y un medio de intercambio en nuestra sociedad de consumo. Nada ni nadie te cambia a excepción de tú mismo. Eres tú quien permites dejarte llevar por unos u otros sentimientos respecto al dinero o cualquier otra cosa en la vida. Tú decides cuáles son los valores por los que te riges. Pero cuando se afirma esta frase se hace desde la óptica que el dinero es algo negativo que embrutece a las personas. Esa es una visión sesgada y limitada. Como medio o herramienta, el dinero no decide lo que puedes hacer de él. Del mismo modo que un vehículo a motor no decide cómo deseas usarlo ni al destino que quieres conducirlo. El problema que suele existir con el dinero es que muchos lo convierten en un fin y ahí es cuando pierden el dominio. Es como si a tu coche lo pones en punto muerto en una pendiente. No hace falta ser vidente para saber dónde acabará. Para mí, el dinero no cambia a nadie. Simplemente muestra lo que ya se escondía en el interior de cada cual. Ya sea luz u oscuridad. He visto personas que se han hecho millonarias y que han usado su dinero no sólo para mejorar su calidad de vida, sino para ayudar a los demás de manera desinteresada. Y también he conocido a otros que con dinero y sin él tienen el corazón más negro que el carbón. La consecución del dinero en la vida puede mostrar el nivel de educación financiera o las habilidades y destrezas en materia de negocios. Pero el uso que se le da nos indica el nivel de evolución del individuo y eso no te lo enseñan en ninguna escuela ni universidad de negocios. Estoy firmemente convencido que el dinero también es usado para probar nuestra conducta a nivel espiritual y ver qué camino tomamos. Pero ten bien presente que tus decisiones y los actos que lleves a cabo dependen sólo de ti. Los billetes no eligen. En una sociedad deshumanizada donde a diario comprobamos que las personas que más ejemplo tendrían que dar con sus conductas son precisamente las más corruptas e indignas, a veces puede existir una tendencia a pensar que el dinero es lo único que se valora. Pero en esos instantes conviene que recordemos que las cosas más importantes de la vida no podemos comprarlas. Y es que al final te das cuenta que todo aquello que no tiene un precio es lo que tiene auténtico valor.